Porque mujer te vi a la orilla del mar, tu dulce langídez me hacía suspirar y aquel dulzor sutil. Estamos con Bélgica Castro en la cafetería Teatro Camino, un rato antes de la función, antes de pasar a camarinos, vestirnos, maquillándose y preparándonos para la obra. Estamos teniéndonos aquí un café con Bélgica. Trabajar con ella es simplemente una maravilla, estamos muy felices. Y quiero decirles que fue Bélgica quien tuvo la idea original de hacer esta lectura dramatizada de Doña Rosita la Soltera. Así que cuéntanos, Bélgica, ¿por qué te gusta tanto que demos esta obra? Mira, me parece una obra muy linda y muy poco conocida. Se necesitan 19 actores, es más caro de montar, pero se da a conocer la obra leyéndola. Hay, sin embargo, un acercamiento al montaje, en los movimientos, en los trajes que están usando los actores y las actrices, que ha resultado muy atractivo, evidentemente. Nunca se me ocurrió, yo pensaba, realmente es un riesgo tremendo, porque podría nadie querer leer a los actores y quieren verlos actuar. Pero fíjate que la obra es tan atractiva y el argumento es tan fascinante que ha resultado. Hemos tenido un éxito enorme con esta obra, con esta forma de presentarla. Además, a la gente le gusta mucho porque le llega de manera muy directa, aprecia mucho la belleza del texto. No todas las obras son buenas para hacer lecturas dramatizadas, pero cuando hay tanta belleza del texto y tanto contenido y tanto encanto, bueno, es la oportunidad de hacerlo. Hay un vestuario, hay lectura, hay música, hay iluminación, hay también una planta de movimientos. Es una modalidad muy interesante y ha resultado ser muy atractiva. Madre, llévame a los campos con la luz de la mañana, a ver abrirse las flores cuando se mecen las ramas. Mil flores dicen mil cosas para mil enamoradas, y la fuente está contando lo que el ruiseñor se calla. Estamos dando Doña Rosita a la Soltera en Teatro Camino como parte de la programación de Santiago a Mil. Nos queda una semana, la última semana de enero, así que no son muchas las oportunidades que tienen para verla y no se la pierdan. Tenemos funciones desde el jueves hasta el domingo. Jueves y viernes a las nueve de la noche, sábado y domingo a las ocho de la noche. Y el resto de los detalles los pueden ver en nuestro sitio teatrocamino.cl. Hay un bus de acercamiento que sale desde la rotonda Grecia, que sale una hora antes de la función. El bus es gratis, los trae al teatro y después a la vuelta los deje en el centro, también gratuitamente. O sea que no hay manera de decir no, para allá queda muy lejos, no, no, se llega muy fácilmente. Y con auto también. Porque mujer te vi a la orilla del mar Tu dulce languidez me hacía suspirar Y aquel dulzor sutil de mi ilusión fatal A la luz de la luna lo viste naufragar ¡Gracias! ¡Gracias!